Y para que lo goce, sonido, caribali, la máxima autoridad de la salsa. Un buen saludo para el sonido, Mr. Bad Boy Latino, la máquina indestructible, no que no. Grupo, rayas de la cumbia, el mesdía de la cumbia sonidera. Un saludo hasta Philadelphia, sonido, Arce, Joel Moreno, yo, Bucermal. Sonido Galaxy, Javier García, en Brooklyn, New York. Y para mis compadres, publicidades, Elido King, y publicidades vanidoso, Yobo Carnales. Sonido Marcianito, de Delfino Castillo. Y este si es de Brom, tiene que ser el bueno. Y sigue el sueño candiles, de José Tandoval. Grupo, rayas de la cumbia, de la cumbia, de la cumbia. Y tú bailar, a la unión del inicial. Y para que lo bailes, Unido Spider, de César Castillo, mi padre. Y nos vamos con este pianito hasta Wisconsin. Para unido, Mexicolombia, DJ, Navi. Esto si es Colombia, lo demás, Fisicurio. Y para que lo goce, Sonido, Caribali. La máxima autoridad, de la salsa. Y va el saludo, para Sonido, Mr. Banjo. La máxima autoridad, de la cumbia, de la cumbia. Saludos, para Liz Records, y los inalcanzables. Cosas de la cumbia. Cosas de la cumbia. Cosas de la cumbia. Cosas de la cumbia. Gracias por ver el video. Y con ustedes, los Chief and Off, o Plomo Studios. Y con ustedes, los Chief and Off, o Plomo Studios. Y con ustedes, los Chief and Off. 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 Y con ustedes, los Chief and Off.